Evidentemente hay un descenso general de casos, hay un 22-23% de ocupación de camas, esto nos da cierta tranquilidad para todo el equipo de salud en el manejo general de todo esto. La variante Delta, estamos esperando en el movimiento de estos 61 casos que había, por lo menos hasta ayer, hoy podrá cambiar la cifra, pero en algún momento, no sabemos si hoy, mañana, en una semana, ya va a pasar a ser probablemente de circulación comunitaria. ¿Es un momento bueno para empezar con las aperturas? Tengamos en cuenta que el 70% de la circulación del virus acá es la variante Manaos, que está prácticamente controlada en el sentido que se maneja bien, hemos aprendido ya a manejar todos estos casos, y esto se tendrá que ver día a día qué es lo que va pasando, si es que hay un gran crecimiento de la variante Delta, teniendo en cuenta que es más contagiosa, pero que si uno logra manejar la situación con los aislamientos de estos conglomerados que se puede dar, bueno, creo que la situación la podemos manejar y no va a hacer falta tantas restricciones. En Córdoba llegan las vacunas y se colocan, o sea, las autoridades están manejando muy bien lo que es el plan de vacunación, lo que pasa es que para la variante Delta necesitamos tener una inmunidad de rebaño de casi el 90% de la población, y entonces es ahí donde nos tenemos que apurar en colocar la segunda dosis, eso es lo importante.